Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro bloque de noticias globales. Soy Alejandro Ramírez. Es un gusto acompañarles nuevamente con la información de lo que pasa en el mundo. Han pasado 17 años desde el 11 de septiembre del 2001, cuando a las 8 y 46 de la mañana los primeros reportes noticiosos afirmaban que hubo una explosión en uno de los pisos superiores de una de las Torres Gemelas en Nueva York. Seguidamente la información se ampliaba y se mencionaba que había sido una aeronave la que se estrelló contra el edificio. Tan solo 15 minutos después, las imágenes mostraban un gran avión impactando la otra torre. El resto es historia. Este martes 11 de septiembre se conmemora un hecho que cambió la historia de la humanidad, en el que murieron un número cercano a las 3.000 personas de diferentes nacionalidades en uno de los principales centros de comercio del mundo, cuyo nombre en inglés era de hecho el World Trade Center. Nuestra colega Celia Mendoza volvió a Nueva York y tenemos el gusto de conversar con ella respecto a este importante acontecimiento y las actividades que se realizan en honor a los héroes y a las víctimas mortales. ¿Qué tal Celia? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Primero Celia, creo que podemos decir que no es solo Estados Unidos quien conmemora la fecha, sino el mundo entero, debido a la diversidad, a la multiculturalidad de las víctimas. Así es, definitivamente el World Trade Center tenía víctimas de todas partes del mundo. La Gran Manzana acumula y obviamente es la casa de un gran número de personas de cualquier lugar. América Latina perdió un gran número de ciudadanos quienes se encontraban en las Torres Gemelas, asimismo personas del Medio Oriente, África, de Asia, quienes hacían parte del número de personas que caminaba, que trabajaba, quienes estaban allí. Como mencionabas, el World Trade Center era el centro de negocios de la Gran Manzana, el centro de negocios mundial, donde diariamente se realizaban transacciones, donde había muchas personas, negocio. Y eso definitivamente es lo que han tratado de hacer 17 años después los que están encargados de la reconstrucción de este centro. Volver a ser ese lugar de congregación económica, de congregación de turistas, pero también honrar a la memoria de las víctimas. Celia, la ceremonia de este 11 de septiembre comenzó a la misma hora en que un avión comercial secuestrado chocó contra la Torre Norte en Nueva York. ¿Cómo se desarrolló? Así es, empezó con un campanazo como es habitual. Algo que es importante también es este minuto de silencio que marca esos primeros segundos cuando vimos cómo la primera torre empezó a colapsar. Las familias, los sobrevivientes, los miembros del Departamento de Bomberos y de la Policía estaban allí presentes, pero también dignatarios, como el mismo exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien fue una pieza clave en el proceso de reconstrucción en ese momento aquí en la ciudad de Nueva York. Algo que es diferencial entre este evento y otros, en particular los que vimos en el Pentágono y el mismo que se llevó a cabo en Pensilvania, donde atendió el presidente de los Estados Unidos, es que en el evento de Nueva York no hay discursos. Simplemente se leen los nombres de cada una de las víctimas. Durante tres horas se escucha cada uno de estos nombres y los leen los familiares, los leen los sobrevivientes. Algo que lo destaca en especial porque no se convierte en un evento para hacer política o en un evento para tener división o de alguna manera una posibilidad de que se busque un discurso más allá del de rendirle homenaje a las víctimas. Ahora que haces esos comentarios, me parece un buen momento para ver las historias de dos sobrevivientes de los ataques del 11 de septiembre, de Sonia y William, hispanos de este ataque terrorista a las Torres Gemelas, más de una década después de que se registrara la tragedia, a los dos, la vida de alguien más les mantuvo con la esperanza ese día. Veamos. Lo puedo contar como si fuera película, pero en mi cabeza son fotos. Son recuerdos que te traen y luego no te van a quitar. He tratado siempre de mantener esas memorias en el lugar que deben estar en el pasado. Y con esa misma actitud de nostalgia recuerdan varios sobrevivientes el hecho que sucedió hace ya 17 años. Sonia Corredor, quien se encontraba en la segunda torre cuando fue impactada, recuerda que su hijo, que en ese entonces tenía cuatro meses de nacido, fue quien la mantuvo con la fuerza para seguir corriendo, pero también lo hizo el recuerdo de su juventud. Yo sé que yo no hubiera salido de ese edificio ese día si yo no hubiera vivido en Bogotá, en los 80, en los 90, donde había bombas en Bogotá. Pues la violencia ha estado presente en diferentes momentos y lugares del mundo. Pero aún así, ella, al igual que el otro protagonista de esta historia, mantiene lo vivido en su memoria. Ese momento me ha impactado muchísimo, personalmente, pero gracias a Dios hacerme más fuerte. Tan fuerte que trabajó en la zona cero, colaborando con la reconstrucción y ahora sigue visitando el lugar también por asuntos profesionales, los mismos que la tuvieron ahí el 11 de septiembre de 2001. A William, por el contrario, este hecho le dio un giro al plan que tenía trazado para su vida. Yo era mago, yo era ilusionista, y yo decía, yo me voy a dedicar a hacer espectáculos de magia y a tomarlo suave. Pero su plan cambió, pues ahora da conferencias en base a su experiencia y el hecho que dejó casi 3.000 víctimas fatales y alrededor de 6.000 heridos. El nexo más importante es que él tenía una de las llaves maestras de las Torres Gemelas. Con esa llave fui liderando todo el proceso de rescate de los bomberos. Los bomberos me seguían a mí, mientras yo abría las puertas y dejaba que la gente escapara. Algo que hoy llama la llave de la esperanza y que todos los 11 de septiembre saca de su bolsillo para compartirlo con los medios, curiosos y turistas, que por 17 años han visitado la zona y publicado reportes recordando ese momento, lo que él asegura dificulta que el amargo recuerdo se pueda dejar atrás. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Han pasado 17 años, pero fue un hecho tan impactante que la mayoría de personas recuerdan dónde estaban o qué estaban haciendo esa mañana. En mi caso, y recuerdo como si fuera ayer, estaba entrenando en la banda del gimnasio y terminé corriendo casi un maratón porque quería seguir viendo las noticias en la pantalla que tenía al frente. Celia, ¿recuerdas qué hacías o dónde estabas en esa fecha? Así es, me encontraba en Denver, Colorado, después de haber partido de Nueva York, donde había hecho un proceso de documentación y justo había llegado así a unos días a esa ciudad donde iba a iniciar un trabajo. Así que realmente, como mencionas, es imposible no saber o no recordar dónde se estaba. Hicimos esa pregunta en redes sociales y esas son algunas de las respuestas y comentarios. Por ejemplo, Paul Puente nos dice que recuerda que llegaba del colegio, que todos sus vecinos estaban frente al televisor llorando. Tenía tan solo 11 años y no entendía muy bien lo que pasaba, pero después de un par de horas se confirmó que era un ataque terrorista. Todos levantamos una plegaria. En ese entonces estaba en Venezuela. Jerry Jim09, dice que ese día estaba sentado en su cama sin poder creerlo y que estaba cumpliendo 23 años de edad. Otros comentarios son, recién regresaba de mi primer viaje a Nueva York. Era increíble lo que podía ver en las noticias. Kay0590, ese día venía de hacer mandados cuando lo miré por la televisión y quedé asombrada, aterrorizada. Sandra Elena 696, estaba hablando con mi mamá que estaba en Colombia y me estaba dando la noticia que se había muerto mi abuela. Es increíble, Celia, que podamos recordar, como dije, como si fuera ayer, los recuerdos vívidos de esa fecha, muy claro en la mente de todas las personas. Celia, muchísimas gracias por conversar nuevamente con nosotros, por darnos el reporte del desarrollo de esta fecha conmemorativa. Es siempre un gusto conversar contigo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alejandro. Y así llegamos al corte de este bloque de noticias internacionales. Volvemos después de la pausa.